Relatos imperecederos, un podcast dedicado a las obras de John Ronald Rewell Tolkien. Relatos imperecederos Y en esta ocasión os traigo el relato de Eorle el Joven, un relato que ha sido sugerido por Ernesto Noval. Muchas gracias amigo, muchas gracias por sugerir. Y invitaros al resto a que hagáis lo mismo. Aquí abajo en la casilla de comentarios y si es en iVoox nos los podéis dejar también en la zona de comentarios del audio. O incluso en Facebook cuando subamos el vídeo también podéis sugerir vuestro relato. Muchas gracias Ernesto Noval por estar ahí, por darle like, por apoyar el canal y por sugerir. En esta ocasión, como habéis visto, hemos subido el vídeo con bastante antelación. Eso es debido a que el relato es muy corto. Es apenas 5 minutos. Bueno, 5 minutos no, incluso menos. Menos de 3 minutos o 4. Entonces he decidido subirlo, ya que me ha costado menos editar el vídeo y tal, he decidido subirlo mucho antes. Así que amigos, os dejo en la descripción las redes sociales en las que nos podéis seguir y animaros a que sugiráis vuestro relato. Ernesto Noval, muchas gracias de nuevo y a todos por apoyar el canal y os dejo ya con la narración. Así que nos vemos, nos oímos, cuídense, sean buenos y lean mucho. Ernesto Noval, muchas gracias. En el principio destacó como el primer señor de los Eoth-Eoth, tierra que se encontraba cerca de las fuentes de Landuin, entre las más lejanas estribaciones de las montañas nubladas y el extremo norte del Bosque Negro. El padre de Eorl fue Leod, quien era domador de caballos, y mientras participaba en esta empresa, tratando de amansar a un hermoso pero indómito corcel, fue muerto por este al montarlo. Lo llevó lejos y lo tiró, cayendo Leod de cabeza. Eorl, que contaba entonces con dieciséis años, fue en busca del caballo salvaje pues había jurado venganza. Pero al encontrarlo hizo lo contrario de lo esperado, pues se acercó a él y le dijo Ven aquí, aflicción del hombre, y recibe un nombre nuevo. Y el caballo le siguió, y fue llamado Felaroth. Desde entonces cabalgó sobre él, y fueron inseparables a tal punto que ese corcel fue enterrado en el mismo montículo que Eorl. De su carrera militar destaca su participación en la batalla del campo de Celebrant en el año 1510 de la Tercera Edad, donde acudió tras el llamado de ayuda de Kirion, senescal de Gondor, llevando consigo a un numeroso ejército de jinetes, gracias a cuya participación se obtuvo la victoria. El senescal agradecido concedió a los hombres de Eor la tierra de Calenardón, entre el Anduin y el Isen, y ahí se establecieron llamándolo la Marca de los Jinetes, y se apodaron a sí mismos como los Eorlingas. No obstante, en Gondor esta tierra fue llamada Rohan, y su pueblo los Rohirrim, los Señores de los Caballos. Así, Eorl el Joven se convirtió en el primer rey de la Marca, elegido como monarca en una colina verde a la pie de las Montañas Blancas, viviendo como un rey libre con su pueblo, pero en perpetua alianza con Gondor. Eorl murió en el combate, en la Batalla del Páramo. El Pruezo Batalla del Páramo. El Pruezo Batalla del Páramo. Y el Pruezo Batalla del Páramo. El Pruezo Batalla del Páramo. El Pruezo Batalla del Páramo.